Hola que tal de nuevo amigos donde si soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con un nuevo vídeo de esos que seguramente os van a encantar en el siguiente vídeo les voy a enseñar nada más y nada menos a darle a nuestro terminal Android sin necesidad de tenerlo roteado ni nada por el estilo la total apariencia de los terminales de la marca Asus concretamente de la interfaz de usuario de por ejemplo el nuevo Asus Zenfone Zoom, el nuevo Asus Zenfone 2 Laser o el Zenfone 2 Surface toda la gama de Asus lleva un launcher muy especial que la verdad está muy bien es una capa de personalización bastante buena y que bueno como os digo os voy a enseñar a instalarlo sin necesidad de tener un terminal roteado ni nada por el estilo bien lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la tienda de aplicaciones de Google o sea el Play Store de Google y descargarnos el launcher oficial ojito con esto es un launcher oficial creado por la propia Asus es el launcher oficial de sus terminales que Asus ha compartido para que pueda ser instalado en otro modelo de terminales Android, en otros modelos de Android el launcher se llama iniciador Zenui rápido e inteligente y como os digo en el enlace de la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace que os llevará al Play Store para que descarguéis este launcher vamos a ver cuánto pese todo el rollo como veis el launcher pesa apenas 20 megas, no llega a 19,7 megas y la última actualización la recibió el 8 de marzo de 2016 así que está completamente actualizado una vez descargado lo único que vamos a hacer es darle al botón Home de nuestro terminal Android y nos va a decir con qué launcher queremos empezar o sea qué launcher queremos dejar como predefinido yo os aconsejo que la primera vez cliquéis en el icono de ZenFone Launcher y le deis solo una vez para probar que es compatible con vuestro Android y no se queda pillado ni nada por el estilo una vez le hayáis probado un ratito y veáis que va bien entonces le podéis dar siempre yo como ya lo he probado le voy a dar a la opción siempre y como veis nos va a salir esta pantalla donde tenemos que clicar en siguiente clicamos en siguiente y como veis Asus nos va a dar dos opciones para que nos sentamos totalmente cómodos con este launcher tenemos la opción clásica que sería la que cuenta con cajón de aplicaciones o la versión que cuenta sin cajón de aplicaciones o sea todas las aplicaciones se van a mostrar como en el iPhone o como en MIUI en pantallas contiguas tantas pantallas como necesite e incluso nos van a crear carpetas inteligentes donde van a meter nuestras aplicaciones vamos a seleccionar primero sin cajón de aplicaciones para que veáis que tal es el launcher como veis ya sale el propio fondo de pantalla típico de los terminales de Asus este fondo tan atractivo en color rosado y color rojo a mi me sale por defecto el fondo negro porque yo tengo predefinido mi terminal el fondo negro pero simplemente clicando tendremos que ser capaces de cambiar el fondo de pantalla y poner el fondo de pantalla propio de Asus vamos a darle a aceptar y aquí vamos a poder coger los fondos de pantalla de la propia Asus como veis aquí tenemos el MyOcean que esto sería para descargar o tenemos por ejemplo cualquier wallpaper que queramos aplicar de Asus nos va a llevar a la tienda para que lo consigamos igualmente este por ejemplo es de pago este de aquí creo que es gratuito pues sería gratuito pero son fondos de pantalla animados si queremos poner un fondo de pantalla normal a ver si lo encuentro donde está la opción si queremos poner un fondo de pantalla normal haremos lo siguiente fondos de pantalla la opción conseguir más para ver si podemos conseguir el propio del Asus y bueno aquí tenemos todos los fondos de pantalla que podemos conseguir para este Asus o sea para este launcher de Asus por ejemplo si clicamos en este simplemente le damos a descargar y después aplicar y ya si le doy al botón Home pues mira tenemos un defecto que no me aplica el fondo de pantalla vamos a hacer un pequeño truquito veis esto no lo había probado antes vamos a hacer un pequeño truquito para ver si me aplica el fondo de pantalla a través de la aplicación o sea desde aquí vamos a coger algún fondo aquí tengo fondos negros vale vamos a coger cualquier tipo de fondo que tenga yo por aquí y lo voy a aplicar para ver si me lo aplica de verdad vale voy a coger cualquier tontería mira esto mismo le vamos a decir que lo aplique aquí como fondo y a ver si nos vale establecer como le doy aquí y ahora le voy a decir que me lo aplique ahora me voy al Home y bueno como veis tenemos el truco de los fondos que hayamos descargado pues lo vamos a poder aplicar directamente desde la aplicación galería por ejemplo vale vamos a ver si desde la aplicación temas también podemos podemos aplicarlo a ver si me dejara le clico aquí le doy a aplicar aplicar y bueno también me lo ha aplicado como veis es muy fácil supongo yo que antes no le he clicado la segunda vez al aplicar como veis aquí tenemos ya el fondo aplicado tenemos el reloj tenemos la barra de búsqueda y como le hemos dicho que no queremos caljón de aplicaciones pues tenemos todas las aplicaciones puestas como si fuera un Xiaomi o por ejemplo un iPhone y aparte nos ha creado algunas carpetas inteligentes como por ejemplo todo lo que es comunicación no la ha puesto en una carpeta fotografía no la ha puesto en otra herramienta no la ha puesto en otra como veis las animaciones y todo son calcaditas a las de los terminales de Asus y como veis aquí si seguimos pasando pues nos han incluido aquí una especie de cajón de aplicaciones para que podamos mirarlo si no nos gusta esta manera de ponerlo sin cajón de aplicaciones pues siempre podemos coger este iconito de aquí y ponerlo aquí y ya nos haría el efecto de cajón de aplicaciones o si no lo que podemos hacer es irnos a los ajustes de nuestro terminal Android irnos a la opción de aplicaciones aplicaciones nos vamos a buscar el propio lanzador o sea Zenui Launcher y ahora lo único que tendríamos que hacer aquí es borrar valores por defecto borrar caché y borrar datos o sea administrar datos ahora simplemente cuando cliquemos aquí y luego lo vamos a seleccionar vamos a poder cambiarlo nos va a dar otra vez la opción y vamos a poder elegir la opción con cajón de aplicaciones lo pongo así para que lo veáis también y bueno aquí ya tenemos la opción con cajón de aplicaciones nos explica que haciendo así tenemos acceso a estos ajustes rápidos a las últimas aplicaciones y a esta especie de búsqueda rápida y como veis ahora sí me ha aplicado el fondo de pantalla y ahora tendremos un terminal Android con el estilo del Asus Zenfone 2 por ejemplo pero como veis aquí con el cajón de aplicaciones con esta forma tan chula y tan elegante que como veis funciona muy bien le vamos a poder aquí ver el modo de visualización de las aplicaciones todas descargadas o frecuentes a la vez que desde aquí si entramos podemos crear carpetas inteligentes bloquear ocultar desinstalar el tamaño de la cuadrícula y por ejemplo las preferencias dentro de las preferencias del Launch lo tenemos para establecerlo como predeterminado lo mismo clicamos aquí y le damos siempre que esto es lo que hemos hecho antes vamos de nuevo a las preferencias del Launcher vamos a entrar al cajón de aplicaciones y de aquí ya entramos de una manera rápida a las preferencias y bueno como podéis ver aquí las preferencias tenemos pantalla de inicio carpeta icono bloque de aplicaciones distintos recuentos distintivos sin leer para que nos aparezca globo por ejemplo un whatsapp cuando tenemos mensajes sin leer en el icono de whatsapp configuración de la búsqueda buscar actualizaciones y bueno ya acerca de y para que para que animemos o sea para que puntuemos a la aplicación vale si nos vamos por ejemplo a la pantalla de inicio veis que tenemos diseño modo de dos niveles el tamaño de la cuadrícula y bueno tenemos aquí un montón de opciones de configuración que lo vamos a poder poner tal y como nos dé la gana como mejor nos sintamos con ellos aquí tenemos una opción para bloquear aplicaciones y bueno tenemos un montón de de parámetros que vamos a poder organizar simplemente a nuestro gusto aquí podemos la opción de editar para editar los iconos colocarlos le damos aquí a listo y simplemente ya lo tenemos y una opción que me gusta este launcher es que si nos vamos a la opción temas si nos vamos aquí no aquí no aquí es descargado a ver si lo encuentro familia sinui vale el icono este de familia sinui pues nos va a llevar a la tienda de aplicaciones de asus donde vamos a poder conseguir todas las aplicaciones que vienen propias en los terminales asus por ejemplo zencircle mini movie o sea mini movie si collage fotográfico la aplicación propia de reloj de los terminales asus el propio administrador de archivos o la calculadora la linterna el teclado de asus y channeling todas estas aplicaciones son las que vienen por defecto normalmente en los terminales asus y simplemente clicando en la que nos interese o en todas ellas por ejemplo clicamos en linterna nos va a llevar al play store o sea la tienda oficial y simplemente dándole a instalar vamos a disponer de la linterna propia que viene instalada en los terminales asus así le vamos a dar la total apariencia ya de la interfaz de asus por ejemplo el teclado de asus pues lo mismo clicamos nos vamos a la tienda vemos lo que nos ofrece el teclado y simplemente vamos a darle a instalar y se nos va a instalar así con todo por ejemplo el explorador de archivos pues es el propio explorador de archivos de asus como veis queda totalmente integrado en el lanzador y simplemente con darle aquí a descargar pues a instalar pues nos va a a instalar el explorador de archivos el file manager file explore y nos va a dar más integración con el sistema o sea con el launcher vale y simplemente si esto es disfrazar a nuestro android con la propia interfaz de asus de los terminales asus y lo mismo aquí aquí tenemos el widget de reloj que a la vez es la aplicación de reloj que viene instalada en los terminales asus como veis es idéntica yo lo he podido probar estos terminales y es la aplicación propia de reloj aparte de la aplicación los widgets de escritorio como veis es fenomenal le podemos dar el total estilo de de Zen Launcher o sea Zen UI que es la interfaz de asus a cualquier terminal android con el único requisito que tenga android 4.3 o versiones superiores del sistema operativo android 3.0 de 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 Gracias.